En los pueblos originarios, siempre nos identificamos con la naturaleza. Y qué bueno que este parque está de alguna manera incrementando, fortaleciendo o rescatando eso. Pero nosotros, los pueblos indígenas, sí somos parte de. Soy Caterina Viterbo Gutiérrez, soy artista visual y hago investigaciones también de plantas tintorias, ahorita aquí para Totolali. Estábamos viendo que aquí en Zumpahuacán se trabaja el izote y la palma, principalmente. Entonces la idea es como de recuperar y de apoyar en esa parte del uso de colores para que ellos puedan aprovechar el recurso de las plantas. Que ya ahorita con la investigación, además en tres meses hemos logrado 30 distintos colores. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy titánico, casi casi, de que toda la sociedad también, al informar, al concientizar, al tener este tipo de eventos en los cuales viene gente y se entera, hay la información, todo el trabajo que tenemos que hacer para también a la vez apoyar el trabajo artesanal, que durante mucho tiempo yo siento que fue vituperado y llega la gente y con mucha facilidad, así como de cuánto es lo menos, cosas así que. Y los mismos artesanos están en el límite de viviendo al día, es tremendo. Entonces es como que todos los actores sociales tenemos que estar como en consonancia a que tenemos que lograr eso. Eso es lo que yo creo. Mi nombre es Elinor Josefina López Patiño y soy bióloga de profesión con una maestría en ciencias agropecuarias y recursos naturales y me dedico específicamente a la restauración forestal y a la botánica. Hasta la fecha se tienen cerca de, yo creo que ya casi 1.900 especies para toda la región y específicamente para Zumpahuacán son un poco menos, son como 700, 800 especies. Y ahora también algo que es muy bonito es conocer toda esta parte biocultural, que muchas veces hablamos de los grupos indígenas y pensamos que es algo súper alejado de nosotros y cuando empiezas a recorrer las montañas de aquí, de esta región, pues empiezas a encontrar formas de vida que datan de este origen étnico de las comunidades y también, por ejemplo, los nombres enáhuac de numerosas plantas o muchas de sus costumbres, que te dan una idea de que todavía hay una cosmovisión, que ellos siguen unas prácticas y costumbres y que están muy insertas en esa etnicidad y que muchas veces nosotros hubiéramos pensado que ya no estaba, que como dicen, o sea, llegaron los españoles y desaparecieron todo y no es cierto, ¿no? O sea, finalmente a través de las costumbres, a través en algo de la lengua que podemos ir identificando, podemos ir viendo todavía este legado, ¿no? Que como dice un antropólogo, Paul Hersh Martínez, pues son realmente significativos a nivel cultural. Soy María José Fernández Villavicencio, soy bióloga y me dedico al monitoreo de aves aquí en Totlali. Pues aquí las aves migratorias vienen muchas aquí a Totlali, porque en Totlali encuentran recursos, encuentran un hogar, ¿no? Ya que ya sean nada más por temporada de invierno, pero aquí se quedan muchas de las aves que vienen desde Canadá a Estados Unidos. Algunas vienen de paso y siguen a zonas más sureñas, pero muchas de estas las podemos encontrar aquí, ya que es un sitio de refugio muy bueno por todos los recursos que Totlali brinda. Debemos recordar que somos parte de un todo y debemos convivir en armonía con todos los seres vivos. Bueno, yo soy Yohualt Ical Peñas y Fuentes, estudio sexto de primaria y soy colaborador en Totlali. Pues miren, si no hay flora, no hay insectos nativos. Lo que llamamos a la abeja o la abeja que todos conocemos que es amarilla con rayas negras, esa no es nativa. Poliniza cualquier tipo de planta o, bueno, en este caso flor, pero no sirve de nada porque hay plantas que necesitan exactamente de un tipo de polinizador para subsistir y reproducirse. En este caso que tenemos a las abejas que ya le estamos dando más importancia, que son las meliponas, aparte de que su miel es muy cara, tienen algo, un impacto medioambiental muy grande. Esta abeja poliniza justamente, es muy selectiva con las plantas que poliniza y además su miel nada más son cuatro litros por año. Aquí en Totlali, como somos Parque Etnobiológico del Estado de México, tratamos de conservar este tipo de plantas para la relación entre la cultura y al mismo tiempo para que sigan subsistiendo este tipo de abejas. Hola, mi nombre es Alem Bolaños, soy directora del centro educativo que se encuentra aquí en Totlali, que ahora actualmente nosotros lo identificamos como Centro Etnobiológico, Educativo y Ambiental Totlali. Este espacio está destinado para poder brindar servicios y experiencias vinculados a la educación y sobre todo para poder reactivar todo este realce que se le debe al conocimiento biocultural. Entre las actividades que se desarrollan aquí en este espacio, tenemos talleres, tenemos actividades itinerantes que llevamos a las instituciones, tenemos cursos, cursos cortos que impartimos a niños, a jóvenes, a adultos de la comunidad y entre otras, también estamos creando nuevas actividades, nuevos talleres que van vinculados a la investigación que se realiza aquí en el parque. Ejemplo de ello son talleres que involucran el conocimiento regional, el conocimiento de nuestras comunidades o el conocimiento de nuestra flora regional y ese tipo de investigaciones nosotros las integramos en actividades que después compartimos con la misma gente que existe aquí en estos lugares, en estas regiones. Y pues nos es muy grato seguir ejerciendo este tipo de actividades, desarrollando más aún, pues es un mundo allá afuera el que nosotros quisiéramos poder abarcar desde todos los ámbitos, incluyendo hasta el artístico o el cultural para poder acercar el conocimiento a toda la población. ¡Suscríbete al canal!